Se retrasa construcción de la Terminal 2 del aeropuerto. La anhelada nueva Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que también dará servicio a la Riviera Nayarit, ha enfrentado un retraso en su entrega, ahora prevista para el año 2026. Esta noticia, compartida por Cristian José Amador Lizardi, director del aeropuerto, durante una reciente reunión del Consejo Consultivo, ha generado una mezcla de decepción y esperanza entre los viajeros y la comunidad local que espera con ansias la modernización de esta importante infraestructura. La nueva terminal, que abarcará casi 75 mil metros cuadrados, se sumará a los 43 mil metros cuadrados de la terminal existente, aumentando significativamente la capacidad del aeropuerto a un total de 118 mil metros cuadrados. Este crecimiento permitirá recibir a un mayor número de pasajeros y facilitará el estacionamiento de más aeronaves, lo que es crucial para el desarrollo del turismo en la región. La inversión de 7 mil millones de pesos en esta obra es un reflejo del compromiso por mejorar la conectividad y la experiencia de los viajeros, lo que a su vez impactará positivamente la economía local. Complementando este ambicioso proyecto se encuentra el nuevo libramiento carretero de la autopista, que promete mejorar el acceso al aeropuerto y facilitar la llegada de visitantes. La nueva terminal 2 contará con 8 posiciones de contacto para aeronaves, 11 líneas de inspección para pasajeros y equipaje, un sistema avanzado de revisión de equipaje facturado, 23 módulos de migración y 117 espacios de estacionamiento. Estas características están diseñadas para ofrecer una experiencia más eficiente y cómoda, elevando los estándares del servicio en el aeropuerto y consolidándolo como un punto clave en la infraestructura turística de México. A pesar del retraso, la expectativa por la transformación del aeropuerto sigue siendo alta, con la promesa de un futuro más brillante para el turismo en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.